AD7 devocional presenta carácter escrita por víctor armenteros la devocional de hoy se titula sin magia 12 de febrero y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres juan 8 32 visitar machu picchu en perú es una experiencia impactante la subida entre serpenteantes carreteras y verdísima frondosidad es el anticipo de la experiencia posterior las construcciones no sólo hablan de gente de gran destreza y conocimientos sino con fuerte interés religioso hasta hoy personas con inclinaciones espirituales meditan junto a altares de sacrificios o salas de oferentes en todo el lugar se respira un aire de excepcionalidad que muchos especialmente los seguidores de manifestaciones new age interpretan como magnetismo especial todo parece mágico descender aguascalientes es volver a la normalidad los hoteles los restaurantes los turistas y los souvenirs se aguelvan al final de la calle principal se encuentra una figura de un cristo oscuro y de aire medieval al que le ofrecen los mismos símbolos que a la pachamama es esa mezcla de cristalismo y creencias precolombinas que impregnan la religión de esta zona los lugareños miran a la imagen con devoción infantil y una vez más todo parece mágico la experiencia espiritual más simple es la maya no necesita normalidad vive en la excepción se cree que lo maravilloso ocupa el lugar de lo común que el milagro de sobre los problemas en la religión mágica ciertas palabras o actos complacen a dios y él en un acto de generosidad accedería a resolver las peticiones un ahojo de coco un poco de alcohol complacería en el cristo de la calle y él se dignaría alterar la dureza del día a día no se comprenden las razones se aceptan con su misión y con el deseo intenso de que se produzca lo extraordinario la magia descaprichosa y esclaviza a las personas impidiendo su desarrollo espiritual jesús supone la magia crea relaciones diálogo de comprensión seguirlo es empezar a entender el mundo porque él es la verdad su propuesta de relación recuerda que ese es el significado de religión se sitúa en la normalidad en el día a día lo normal en la charla con el dios amante con el dios que realiza el milagro del común el amor en la casa el compromiso en el trabajo la misión en la calle la libertad en el pensamiento a veces sin darnos cuenta volvemos a la magia y esperamos una religión de excepciones si es así recuerda que dios abrió el mar rojo un día pero envió el maná tantos años que se convirtió en menú jesús resucita a lázaro pero cada día dio luz a los que vivían en la oscuridad deja por tanto gracias por escuchar recuerda que puedes interactuar con nosotros a través de nuestras redes sociales en facebook youtube e instagram como a de 7 devocional chao